¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva sección de leyendo sus comentarios aquí en el canal y pues vamos a empezar Pues amigos, en esta sección vamos a estar leyendo sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y vamos a estar ahí respondiéndolas Este aquí me llegó este comentario algo largo, ese de José Gamero dice Está comentando un video que subí hace unas semanas donde hablo sobre las motonetas itálicas Hablo de si las motonetas itálicas sirven para trabajar en Uber Eats Refiriéndome específicamente a lo que es trabajar en Uber Eats Vamos aquí a desglosar todo su comentario y vamos pues a ver si tiene razón, si no tiene razón Y pues vamos a responder, ¿ok? Dice, yo en el video hablo únicamente de las motonetas itálicas al meterlas al trabajo Y hablo de que no son unas motos muy confiables para meterlas tantas horas en chinga a estar trabajando Entonces ahí yo doy esa perspectiva Igual, si quieres ver ese video te lo dejo aquí en la descripción Puedes darle ahí al link y ya te va a llevar para que veas pues de qué estoy respondiendo ¿Ok? Nos dice, para evitar ese problema de la banda es igual que para evitar el problema de que se rompa la cadena Es decir, una persona precavida sabe cuándo cambiarla Vamos ahí a desglosarlo Ok, yo hablo en ese video que las bandas de las motonetas pues se rompen a cierto kilometraje Ok, no es como que te avise y te dé chance como que de pararte o algo y puedas cambiarla Pues no es algo que te puedas preparar Aquí voy a diferir un poco del comentario de este amigo Porque dice que para evitar el problema de que se rompa la cadena O sea, una persona precavida la va a cambiar Obviamente, si tú eres consciente, si tú eres una persona que conoce su moto Que le da su mantenimiento, tú sabes, cada cuando le toca hacer su cambio Pero voy a diferir aquí porque una cadena dándole sus mantenimientos tiene mucha más vida que una banda Una banda aproximadamente anda durando de entre 7 a 10 mil kilómetros En ese kilometraje puede que se rompa, puede que se estire Y hay más riesgo de que se reviente Este, y obviamente una banda de una motoneta si te deja tirado pues es más pleito Para poder ir a tu hogar o al lugar donde vayas a ir Se los digo porque yo me dedico al auxilio vial de motocicletas Entonces, cuando a un muchacho se le sale la cadena Obviamente pues agarra la cadena, la pone y mejor con cuidado logra llegar a su casa Este, también pues puede ponerla y puede estirarla Puede darle su mantenimiento y a lo mejor te puede durar un poco más Entonces, no muchas personas que manejan motoneta Saben darle un mantenimiento a su motoneta Por lo regular son personas que les gusta la comodidad Agarra la moto para darle Y se los juro que me ha tocado Personas que se les ha reventado Y le digo, oye, ¿hace cuánto le hiciste su servicio a tu motoneta? Hace poquito, hace un año Y yo, ah, ¿hace un año? No, amigo Entonces, hace poco pues yo he estado cambiando algunas bandas Y pues se les andan reventando más o menos a los repartidores Hablando del gremio de repartidor A los 6, 7 meses poniéndoles una banda buena Y me dicen, oye, ¿pero por qué me dura tan poquito? Le digo, a ver, ¿cuánto kilometraje le metiste? No, pues no tanto, a ver Y yo siempre guardo el kilometraje en mi, en el WhatsApp Para decirle, a ver, mira Y eso me pasó con uno Mira, yo te cambié tu banda a los 18 mil kilómetros Y ahorita traes casi 35 mil kilómetros Entonces, en 6 meses le metiste como 15 mil kilómetros a tu motocicleta Y es obvio que se va a desgastar Va a, y va pues a, a reventarse Toca sufrir mucho con esas motos Las personas que lo tienen Porque casi nadie quiere cambiarlas Y casi nadie tiene la herramienta Y sobre todo como en días festivos Que te dejó tirado en algún lugar Donde no hay, no hay alguna, este, refaccionaria Que no hay en algún taller Porque pues para quitarla Pues se ocupa ahí un impacto Se ocupan ahí varias cosas Entonces, este, sí Las bandas duran menos que una cadena Ahí me ha tocado, o sea, revisar cadenas Que ya tienen 6, 7 meses Sin mantenimiento casi prácticamente Y siguen funcionando Obviamente que se estiran y se destensan Y van tronando y todo Pero pues siguen funcionando dentro de lo que cabe Entonces aquí pues sí te doy el punto Que, de opinión que tú das Este, de que la persona tiene que ser precavida En ese tema, ¿no? De que si la cadena O la banda Ya pasó mucho kilometraje Pues sí es bueno reemplazarla Para evitarte ese disgusto, ¿no? Dice, porque cuando se revienta una cadena No, nada más Es volverla a poner y ya Obviamente sí Este, no nomás Bueno, no en todos los casos A veces sí Que las tienen muy guangas Se sale y pues la vuelven a poner Y así como que Llegan a su destino Este, también se te puede crear El accidente De que la moto se vuelque Puede que se Pueda atorar En la llanta trasera Al reventar Así como puede atorarse Como puede que no Además de que la cadena Al estar expuesta Y reventar Se puede golpear el pie O la pierna De quien lo La maneja Un golpe De tipo latigazo Y eso duele mucho Yo veo Al ser lastimado Por ese golpe La persona pierde el control De la moto Bueno, aquí Ahí ya entramos Un poco en la exageración Porque ese golpe De latigazo La verdad Ya llevo Tres mil Auxilios viales Y nunca me ha tocado Una sola persona Que me diga Ay, se me reventó la cadena Y me dio un latigazo A la pierna Llámale a una ambulancia No, también no Obviamente Este, la Lo que hace Cuando se revienta la cadena Es porque se sale Se atora en el espro Eso sí Se puede atorar Y eso hace que se bloquee La llanta Pero muchas veces Tanta la velocidad Y tanto el peso Que trae la moto Que al momento de reventar Si da un chicotazo Pero lo da hacia adelante Y si se fijan En las motos De, de, pues De cadena De baja cilindrada Tiene una tapita Donde va el piñón De hecho aquí Voy a buscarlo Tapa de piñón De moto Baja cc A ver Bueno Aquí está Chequen Esta tapita Bueno Esta tapita De aquí Si Muchos Si tienen FTE O DM200 La van a ver Ahí es donde va el piñón Esa parte de ahí Encona perfectamente Con el cárter Perfectamente Encona en el cárter Y eso hace que Cuando la cadena Da un chicotazo Este Da el chicotazo Pegue ahí Pegue ahí Y salga Y salga por un lado Y salga hacia abajo Entonces Este Cuando si traen cadenas Como que muy reforzados Y eso si Se atora Y se amara la llanta Pero cuando no son reforzadas Ni nada Truena Pega ahí Y se sale Lo que si me ha tocado ver En su caso Es que del chicotazo Tan fuerte Revienta esa parte Esa protección Y revienta el cárter O sea Si me ha pasado eso Si lo he visto Pero que Vaya a salir Volando la cadena Y te pegue en el pie Eso Lo veo muy Muy poco probable Porque Sale con mucha fuerza Pero hacia atrás No sale Hacia adelante Ni chicotea No No Eso no Lo veo muy A lo mejor En alguna situación O a alguna persona Le tocó Pero a mi En mi experiencia Y dando la asistencia vial Nunca me ha tocado Entonces si Yo siento que ya exageró Un poco Este Aquí dice que Eh Matigazo La persona Pero control Eso si Este Cuando se traba La llanta Me ha tocado Eso si atender A biker A motociclistas Que se les ha trabado La llanta Y se caen Y ya llego Y esta todo raspado La moto toda Hecha pedazos Entonces si me ha tocado Que Dice El problema De que se rompa La cadena de una moto No es tan sencillo Como lo Como lo platicas Pues fíjate Yo en mi moto Más o menos Le ando metiendo Por semana Así por viejito La mano Unos 600 700 kilómetros Por semana A la de auxilio vial Y cuando le he cambiado Todo el kit de arrastre Le dejo la cadena La que viene de stock Que obviamente No compré La original Y viene una cadena Este De muy baja calidad Esa cadena Me han durado A mi aproximadamente 15 mil kilómetros Y no porque se me reviente Sino porque ya se estira Y llega al máximo Y a mi ya no me gusta O sea a mi En lo personal Una cadena estirada Al máximo Ya no me gusta recortarla Y volverla a poner Este Pero En el auxilio vial Amigo Si todo va bien En motos Normales En cinco minutos Llego Y te instalo Una cadena Entonces si Es más Más sencillo La verdad Que si Este Y más que nada De que necesitas Menos herramienta Que La que cambiaron La banda Una motoneta A mi me han hablado Gente De talleres Y gente Que se dedica También al gremio Del auxilio vial Que de repente Sacan todo Se les despedorra Ahí Lo que es La palanquita Del crán Los engranes Y ya no saben Cómo meterlos Ya no saben Cómo instalarlos O me ha tocado De que llegan Y Ah es que no es la banda Entonces No saben Qué medidas llevan Y nada Obviamente Porque No solamente Hay motonetas Itálica Y Honda Y Yamaha Y esos llevan Otras medidas Especiales Entonces Para mi Es mucho más sencillo Arreglar Un problema De una cadena Que de una banda Y también Fíjate Por qué te lo voy a decir Porque me ha pasado De que yo a veces Traigo ahí Pedacera de cadenas Y la raza A veces no trae Tanta feria Como para una cadena nueva Y entonces Con el cortador Pum Llegas Cortas la cadena vieja Lo que no sirve Le pones ahí Un pedazo de cadena nueva La instalas Y jala Y ahora tú dime Reventándose Una banda Cómo vas a unir La pedacera Si por lo regular Se destroza Y se 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 despedorra todo Con cinta adhesiva Con cinta canela O sea Con cómo lo vas a pegar O sea que La verdad Para mí Si es mucho más fácil Arreglar un problema De cadena Ok Entonces Hasta ahí vamos bien Lo de las llantas Pues Es más problema De los baches En la ciudad Que ante Que ante eso Las motos y motonetas No pueden escapar Eso si te voy a dar La mitad de la razón Porque la verdad Que si Depende de donde vivas Pero aquí en Guadalajara La verdad que hay calles Que están horribles Y tengas la moto Que tengas Si Este Es un problema Lo de las llantas Caes en el bache Y por lo regular Se revientan Pero 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 Este Los rines De las motonetas Son más difíciles De conseguir Y más caros Por la medida Que son 10 12 Y 13 En medidas De motos de trabajo Son 17 Y 18 Por muy así Te metes a Facebook Y puedes agarrar uno Hasta en 100 200 pesos El problema Del rin trasero De las De las motonetas Es que muchas veces El astreado Se barre Entonces El astreado Donde entra la flecha Se barre Y ya Este La El rin Pues ya queda Inserrible Y ya no se puede reparar Entonces si Es como que Algo de diferencia Pues te voy a dar ahí Un poco la razón Porque Si está Si la verdad Que los baches Son lo que acaban Los rines Entonces ahí Ahí vamos bien Y lo de los chicotes Si es cierto Muchas veces Traen de fábrica Te dan unos Muy chafas Pero eso Eso de quitar Y poner los plásticos Los plásticos No es tan complicado Que los del taller Sean huevones Es otro pedo Mira Ahí En lo primero No te voy a dar la razón Porque Con mis proveedores He sabido Que los fabricantes De chicotes De cadenas Y todo eso Muchas veces Son las mismas fábricas Nada más que Lo sacan con empaque Diferente Para entregar Para entregarlo Que Italica Que Saito Que Alesia Que Roda Entonces Pero prácticamente Son los mismos Ahora si que En chicotes Yo siempre he dicho Ya casi casi La suerte Porque A mi me ha tocado Poner chicotes De motoneta Y les han durado Dos o tres años Y no se revientan Como me ha tocado Poner de la misma marca Y les duran Uno o dos o tres meses Y se revientan Entonces Ahí Este La verdad Que ya es la suerte Yo la Porque es el mismo calibre O sea Es el mismo grosor Y todo No tiene nada Que ver Este Y a la WS Sport Y a algunos otros modelos No le quedan Los chicotes universales Porque les faltó Un tramo Un pedacito Y no alcanza Entonces ahí Este Pero eso de quitar Y poner los plásticos No es tan complicado No es tan complicado Para ti Y para mi Que yo lo hago Por lo menos Unas Cuatro o cinco veces A la semana Que yo ya sé Cómo está el show Que tengo la herramienta Pero A una joven Que por lo regular Son mujeres Los que traen Ese tipo de motos Motonetas Se le reventa Un chicote close Cómo van a saber Desarmar Cómo van a saber Cómo pasar un chicote Por abajo Cómo van a saber Cómo volver a armar Cómo meterlo Al carburador No No toda la gente Tiene esa habilidad Para hacer las cosas Entonces Este A mejor si es fácil Para mi Que aún siendo así A un chicote De una WS Sport Yo me ando tardando Más o menos Como media hora Cuarenta minutos Lo hago en la calle Este Pero yo ya Supe agarrar la maña Entonces ahí Dice Que los de los talleres Sean huevos Pones es otro pedo La verdad que sí Me ha tocado De hecho Talleres Que me han hablado De que Oye Samuel Puedes venir a poner Un chicote Oye Una motoneta Puedes venir a poner Una banda Porque La neta Les da hueva Quitar todos los plásticos La verdad que sí A mí también Pero pues yo Tengo el plus De que yo voy a domicilio Y pues puedo cobrar Un poquito más Por ese servicio ¿No? Entonces Este Hasta ahí pues Vamos bien Lo de la gasolina Ya lo comparé Con una moto De cambios Gastan lo mismo Que una Gastan lo mismo Que una de cambios Yo pienso Que una motoneta Te da un rendimiento Más o menos Parecido a una estándar Mientras la traigas Completamente al 100 Que la banda Este bien Que los rodillos Estén bien Que el clutch Este bien Que la tengas Bien afinada O sea Que la tengas Completamente al pedo Pero yo Mi WS Sport Que yo Pues la traía Bien al chingadaso No me dio Más de 25 kilómetros Por litro No más Y trayendo la rana Y la CFT Yo tengo comprobado Que esas motos Te dan Por lo menos 30 kilómetros Por litro Por lo menos Trayendo las acarriadas Porque yo la he tenido Dice Yo creo que debes De ser más Imparcial en tu información No nada más Dar a conocer Los puntos malos De una motoneta Comparado con una moto Pues yo digo Que ahí estándar ¿No? Este Yo soy imparcial Y si te fijas Ese video Solamente Estoy hablando De si las motonetas Sirven para repartir En Uber Eats No En uso cotidiano Pues uso normal Este obviamente Una moto que está Repartiendo en Uber Eats Le estás metiendo Por lo menos 150 kilómetros Diarios No es lo mismo No es lo mismo De que agarras tu motoneta Vayas al trabajo Que son 5 o 6 kilómetros La dejas todo el día ahí Y en la noche Te regresas a hacer Otros 5 o 6 kilómetros Y nomás le metes 10 o 20 kilómetros Diarios Entonces ahí Ahí Yo estoy hablando De un gremio Diferente A lo que Tú Piensas que yo estoy hablando Entonces ahí Estamos en En Discordia Ahí No Ahí No Es decir Si vas a hacer videos Para comparar Creo que lo mejor sería Comprarla Con Compararla Perdón Con hechos reales Y no nada más Platicarlo Pues amigo Checa aquí Vamos a Aquí a mi canal Yo la compré Yo la tuve Aquí Checa Vamos a ver Más abajo WS Sport Aquí está Chequen Aquí la tengo Dice la revisión La traje ahí Máxima velocidad La tuve Tiempecito Si la tuve Como unos 3 veces Pero anterior a esa Yo también tuve Otra motoneta No es la primer Motoneta que tengo He tenido Muchas Y la verdad Que a mi A mi en lo personal No 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 me agrada Yo preferiría Una semiautomática Que una Una motoneta Entonces aquí Este ya Le contestamos A este camarada Sin ánimo De De ofender Y sin ánimo De nada Cada quien es libre De opinar lo que quiera Simplemente Yo estoy dando mi opinión Aquellos que quieren repartir Si quieren repartir Una motoneta Yo si les digo La verdad No No saben la cantidad De motonetas Que me hablan De que Oye Es que Ya dejó de dar chispa El estator Cada rato Hasta casi nuevas A mi A mi WS Le falló A los 5000 kilómetros Ya dejó de aventar chispa He arreglado Hasta con 2000 kilómetros Estatores Que Que los he tenido que cambiar Porque ya deja de aventar chispa Y luego Oye Es que Es que se ahoga Y ahí Que el carburador Todo sucio Que nunca cambian filtros Y oye Que Que la moto Dejó de hacer esto Que dejó de andar Las llantas Que se Que se tronó Porque la rodeé 15 mil kilómetros Y las llantitas Como son más pequeñas Se desgastan más rápido O sea Bro Me dedico al auxilio vial O sea Es lo que me toca Es el pan de cada día Entonces La verdad que A veces si Reinigo un poco Porque a veces salen Varias motonetas Y Entonces ahí Pero están bien Están chidas Para O sea Están chidas Las motonetas Como para tenerla Aquí guardada Y que Ah voy a las tortillas Ah que voy con la novia Ah que voy a Con un compita O sea Cositas así Como que Trayectos muy Muy leves Muy cortos Entonces Mi humilde opinión Acéptenla Déjenla Como quiera Pues amigos Yo me despido Soy su amigo Emanuel Biker Torres Este video se alargó un poco Recuerda Estoy subiendo ahí videos Videos Ahí Continuamente Y pues Nos estamos viendo En un próximo video Aquí en su canal Emanuel Biker Torres Y nos vemos Hasta la próxima Y bye bye Bye